Y eso es lo que se espera de Argentina, por peso histórico, eso es lo que se espera de Alemania, que son equipos que vienen por eso, por eso vienen de atrás y de menos a más. Así es, y aunque no juegue, en el caso de Argentina no necesitaba jugar bien, necesitaba ganar y ganó. Así es, eso es lo de los grandes equipos Alberto, los grandes equipos no necesitan jugar bonito. Tienen que ganar, cuando tienen que ganar, tienen que ganar. Cuando necesitan el resultado lo consiguen, punto. Como sea. Que es lo que cuenta, que es lo que cuenta. Como sea. Y uno ahí, otra vez, los dichos del fútbol. Los árbitros juegan para ellos. Los dichos en el fútbol, no lo merecía. Y tú cuestionas, no lo merecía. Está bien, pues tengo que jugar y otro. No, no se merecen los resultados, se consiguen. En el caso de Argentina, a mí me ha hecho acordar un poco la situación de Argentina en el 90, también la he recordado. Cuando Argentina debuta en el 90 y pierde con Camerún, un partido desastroso. Claro. Para el segundo partido, Argentina no juega un gran partido contra Rusia, gana. Así es. Gana, contra la Unión Soviética, gana. Con un Marahona que se puso el equipo al hombro, que jugó de seis, que sacó una pelota. La gente se olvida que sería Marahona y hizo un penal. Claro. ¿Se acuerdan que sacó una pelota con la mano dentro del área? O sea, el tema no es que haya hecho un penal, el tema es que hacía ahí Marahona. Marahona se puso el equipo al hombro, lo sacó adelante y ganaron el partido. Claro. Y de ahí se compuso Argentina. Así es. Esto puede ser parecido. O sea, una victoria de este tipo te mete a la pelea de nuevo y puede componerse Argentina. Que lo vamos a tocar después, ¿no? No, sin duda. Esto de los goles, esto de los goles, ¿no? Sin duda. La importancia y lo extraordinario del gol de Messi es que mete a Argentina, lo saca del pozo y lo mete nuevamente al partido. Decimos en Messi, con lo endiosado que lo tienen, eso ayuda al equipo, se los va a levantar. Qué responsabilidad toda de México, hablaremos ahora. ¿Cómo va a recibir la pelota ahí? Ese gol, pues.